Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Rincón de Oliva. El día de hoy les traigo el jacinto. Mira qué hermoso. Está súper, súper hermoso. Mi casa huele tan rico como no tienes idea. Desde que entras es un olor... ¡Wow! ¡Me encanta! Me encanta. Solo tengo este azul o morado. No sé qué colores son colorblind. No veo colores. Me encanta. Este es uno de mis favoritos. Tenía un blanco, pero lo regalé. Me quedé con este. Ok. Esta planta la compré hace una semana. Ok. Cuando la compré estaba como este. Así a los botoncitos estaban cerrados. Así igualita que esta. Ok. Mira, ahora es esta la que está toda abierta. O sea, que en una semana logran abrir muy rápido. Pero mira qué hermosa este camote. Tiene hijo. ¿Sí ves? Y también va a dar. Mira qué hermosa. El camote tiene dos, ya dos bulbos. No camote, perdón. Es un bulbo. Si yo saco este, para cuando ya deje de florear, si lo saco, voy a tener dos bulbos. Ok. Y mira, aquí tiene otro bulbo que va a volver a nacer. Mira. Está hermoso. Mira este. Mira, el gato quiere, quiere salir en la, en el video. So, en este, en este macetita, ¿sí ves? Tiene cuatro, cinco. Cinco camotes ya. Cinco, no, no son camotes, perdón. Otra vez sigo diciendo camotes. Bueno, es medio parecido. Son bulbos. Ok. Mira qué hermoso. So, para el otro año, yo los puedo dejar, lo que yo hago es, los puedo dejar aquí, así, pero no los tengo que regar. Los aguardo y ni siquiera tengo que ponerlos en un lugar oscuro. Pero, lo que tienes que hacer, como ahorita lo tienes así, o lo tienes plantado afuera en tierra, lo tienes que sacar y lo pones en tierra o en arena, pero no, donde no haya humedad. Aunque es un poquito más recomendable la arena, porque la arena es más seca, para que se conserven secos. Lo puedes que hacer con acerrín, pero me gusta un poquito más la arena. Ok. Si los tienes afuera y para que los metas donde puede recibir lluvia o humedad. Ok. En este caso, que lo tengo como maceta, cuando florea, tienes que cortarle la flor, como este va a dejar de florear. Este, no, este, todavía está hermoso. Ok. Mira. Súper, 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 súper hermoso. Pero cuando deje de florear, le vas a cortar hasta aquí. Se lo vas a cortar. Vas a esperar que las hojas se sequen. Cuando, pero ya no, en cuanto tú cortes el tallo de la flor, tú ya no lo puedes regar. Ok. Lo, cuando las hojas ya se secan, entonces yo lo tapo así. Le pongo algo arriba, donde, lo que sea. Hola, Angel. Solo lo tapas, así cuando ya está todo, para que no reciba ninguna humedad alguna. Eh, entonces, ellos, estos bulbos necesitan de frío para poder, ah, ah, eh, salir. Ok. Pero no, en el bulbo, no necesitan luz alguna. Solo que puedes hacer, lo, si lo tienes así, lo metes al refrigerador con todo y tierra, sin regar. Cuando ya tenga como dos a tres meses de frío, va a empezar a salir. Solo te digo, no necesita que lo pongas en la luz. Cuando ves que ya está empezando a salir, entonces lo sacas del refrigerador, si lo tienes aquí en este, y lo empiezas a regar. Ahora, no le gusta el encharcamiento, pero no le gusta la, ah, lo seco. No es muy aguantable con lo seco. Si lo pusiste en, en, en arena, lo pones en el refrigerador para que el bulbo agarre fuerzas con el frío y lo siembras. Lo que también puedes hacer es agarrar el bulbo, esta es tierra, agarras el bulbo y lo pones así, no lo entierres. Solo le ponen lo, ponen lo, lo, lo de abajo del bulbo, lo pones arriba y lo empiezas a regar. Las raíces de abajo empiezan a crecer hacia abajo, o sea, empiezan a crecer hacia abajo. Y queda muy fuerte el bulbo, así no hay peligro de que el bulbo se te vaya a podrir. Después, cuando ya, si tú quieres, le puedes poner tierra o no. Lo único que necesita el sustrato es la raíz. Así que si lo quieres de decoración, no lo, no lo, no lo pongas hasta, hasta aquí. Ay, esas son las dos formas que tú puedes hacer. Normalmente, esto, el pH de la tierra es de 6 a 7, o sea, checa que el pH sea eso. No necesita tantos nutrientes, pero yo le pongo humos de lombriz, como la otra que yo tenía blanca que regalé. Yo lo sacaba y era, era la maceta, la hice larga y le puse muchos, eran como 6. Estaba hermosa, pero sé que la persona que se la regalé la va a cuidar y la va a cuidar mucho. Este jacinto viene de Asia Menor. Allí fue donde empezaba el jacinto a reproducirse. Pero ahora en Irlanda, es el mayor venta de todo el mundo. Pero ahora acá en Estados Unidos, está empezando el mercado a subir. Porque, o sea, se reproduce muy rápido. Como te digo, mira aquí ya cuántos, cuántos camotitos voy a tener. Entonces, para el próximo año, yo voy a tener todavía más de estos. Pero para el próximo año, voy a tener como unos 12. O sea, en dos años se me van a reproducir así. Eso es lo bueno de este jacinto. Huele tan rico si tú supieras. Si tienes alguna duda, por favor, solo dejarlo en tu comentario. Discúlpame que no puse como los sembrados ni los cuidados. Entonces, solo quería que supieras un poquito más de esta flor. Cuando yo lo vaya a sacar y todo eso, voy a sacar un video para que tú veas cómo lo hago. Pero ahorita pues quería que tú supieras cómo hacerlo. Porque esta es la temporada de tener el jacinto. Entonces, no quiero que cometas errores. Porque yo los cometí y yo aprendí eso. Ok, cuídate mucho. Ten muy, muy, muy bonitas noches. Gracias por pasar a mi canal. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Dale like y comparte que eso me ayuda mucho a mi canal. A todos los nuevos que se han suscrito, les doy mucho, mucho, mucho las gracias. Ya somos 900. Estoy tan contenta. Muchas gracias por eso. Cuídense mucho. Bye. Bye.